programación del día de hoy de tigua sports bolivia jueves 26 de mayo de 2022 empezamos a las 18 00 con fútbol manía que va por tigua sports también a las 18 00 tenemos ya los últimos partidos de con nuevos libertadores de esta primera fase de grupos libertad versus disto nos recuerden que disto unas tiene que ganar para clasificar octavos de final y bueno perdiendo depende mucho de lo que va a caracas ante paranaense no en brasil esto va por y es bien al mismo horario atlético paranaense pero caracas fc que va por y es bien 4 que es el mismo grupo de 10 trogues 18 cuarto tenemos con nuevo sudamericana racing de argentina versus river play de uruguay esto va por tigua sports 2 tigua sports noticias tenemos a las 19 cuarto que va por tigua sports 20 00 se define el club el grupo de oliver ready club atlético boca juniors versus deportivo cali que va por y espían recuerden que con un empate deportivo cali está tan anotados de final y boca juniors va a depender de lo que haga oliver ready en brasil no 20 00 justamente corinthians versus oliver ready que va por y espi en 4 20 30 tenemos con nuevo sudamericano oriente petrolero versus luminense activos esto va por tigua sports es el último partido de oriente petrolero sudamericana y también por el mismo grupo 20 30 junior de colombia versus a unión de santa fe esto va por y espi en 2 22 30 tenemos laboratorio fútbol que va por tigua sports y 23 45 el chiringuito de juana que va por tigua sports estos son los últimos partidos repito de sudamericana y de libertadores en esta primera fase el día de mañana ya tenemos lo que es el sorteo de octavos de final de libertadores y de sudamericana qué tal no no Gracias.